Que me quieras, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas, verán que eres mía, y locas las fontanas. Que compara su amor, noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, hará un hit en tu pelo. No ser ganas curiosas, que ves que eres mi consuelo.